Representantes de la Asociación Campesina de Limón Indanza, de la Asociación de Campesinos del Valle de los Cuyes y Fernando Mejía, Coordinador Regional por la Defensa de la Vida y la Soberanía de Morona Santiago, denunciaron que las compañías mineras internacionales intentan a toda costa ingresar a los suelos protegidos de Gualaquiza, Limón Indanza y San Juan Bosco de Morona Santiago para extraerse los minerales. Pero los campesinos de estas comunidades al plantarse y no permitir su ingreso son objeto de maltratos y fuertes golpizas propinadas por los testaferros de las compañías mineras. De criminalizar, de perseguir, atemorizar al campesinado de Morona Santiago que se opone tajantemente a estos megaproyectos mineros. En la incursión de las dos empresas transnacionales, según Fernando Mejía, estaría interviniendo Raúl Carrasco, subdirector regional del Seguro Social Campesino, puesto que en días anteriores el funcionario de la salud viajó a Limón Indanza y convocó a una reunión a todos los afiliados al Seguro Social, pero no precisamente para analizar temas de salud, sino que incitó a los campesinos a recibir 200 sillas plásticas como un regalo de una de las compañías mineras. Él trató directamente de influir para que los afiliados del Seguro sin conocimiento traten de recibir 200 sillas plásticas de la corporación extranjera chino-canadiense Corrientes Resources Explocobres. Un hecho lamentable, un hecho avergonzante para el Seguro Social Campesino, pues el Seguro Social Campesino con sus aportes, con sus aportaciones de los trabajadores y obreros del país tiene millones de dólares y no puede comprar 200 sillas. Y vergonzoso porque funcionarios de la salud, un médico y una enfermera de ese dispensario, engañaron a los campesinos de la zona llamándoles y convocándoles ilegalmente sin comunicarles en el orden del día que se trataba de un regalo de la empresa, entre comillas, empresa que está utilizando todos estos mecanismos para comprar conciencias. Y que el subdirector regional, el señor Raúl Carrasco, se preste para ese tipo de acciones. Todo el mundo pensaba que el señor director va a llegar a hablar de prestaciones médicas, llevar medicina, hablarnos de la salud, cuando llegando a imponer que la gente reciba minas de esta corporación minera que tan cuestionada está en Morona, Santiago. Según el secretario del Seguro Social Campesino en Limón Intanza, Franklin Suárez, en una anterior reunión se determinó que cada afiliado compre su propia silla. Todos aceptaron y el dinero ya fue recaudado para la adquisición. De allí la duda de que el subdirector esté instando a los campesinos a que acepten la minería. Claro, como él piensa que los campesinos no nos damos cuenta, él en la intervención dijo que está neutral, pero como le digo en las acciones, demostró lo contrario. La contaminación del recurso hídrico, suelo, vegetación y la proliferación de las enfermedades es a lo que más le temen estas personas, de allí que piden una pronta intervención de las autoridades. ¡Gracias! 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 Gracias!